Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Room to Go. Mira, escúchame bien. Si te quedaste sin visitar a Room to Go en el fin de semana, te traemos la ñapita solo hasta este jueves. Mira, busca el shopper con nueva mercancía acabada de recibir y aprovecha los últimos días de la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, mensualidades desde 12 pesitos y cero intereses hasta junio 2026. Venta termina el jueves 7 de abril. Para más información, visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Venga para acá, Christopher. Fé la intención. Esto se pone interesante porque la puerta del dinero tiene hoy 600 dólares. ¡Anda! Mira las llaves. De la 1 a la 20. De la 1 a la 20. Una de esas abre la puerta. O sea que ustedes... Usted es el primero, Christopher. ¿Está bien? ¿Cómo está? Bien. Viene de Florida. Sí. Christopher, ¿tiene algún número en especial hoy? ¿Cuál es? La 20. ¿La 20? Mire, Christopher, yo tengo aquí la que es. Yo quiero que en su casa... ¡Ay, Dios mío! Hoy juegue con nosotros. ¡Ay! ¡Ay! Juega en su casa. Él dice que la 20. Christopher, vamos arriba. 20. Vámonos. Buena suerte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Christopher! ¡Ay, Christopher! ¡Ay, Christopher! ¡Ay, entró! ¡No! Gracias, Christopher. Pase por ahí. Próximo participante. ¿Su nombre? Jeremy. Jeremy, ¿a dónde viene? A Florida. A Florida. ¿De Florida? Sí. Te digo que el único que queda allá en Florida es el alcalde. Aquí tenemos a todo el pueblo de Florida, señores y señores. Jeremy, ¿cuál es el número, pa? El 12. El 12. Jeremy, vámonos con el 12, pa. Buena suerte. A que se lo lleven para Florida. ¡Ay, Jeremy! ¡Ay, Dios mío! ¿Será? ¿Será? ¡Será! ¡No! Gracias, Jeremy. Próximo. ¡Santiago! Buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Todo bien. ¿De dónde viene? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Tiene el número? Bueno, yo tengo uno. Si tú me das el ganador, pues podemos negociar, ¿no? Es buena. Es buena, sí. Mira. Santiago. ¿Cómo está? Te voy a dar dos lados. Ok. Ni el 12, ni el 20. Ahí está. Ok. Pero ¿la qué está ahí? ¿Cuál es? La que está ahí, la 7. La 7. Cógelo, mi amigo. Ay, ay, ay. Para algunos es el número de la buena suerte. Va a ver si para Santiago. Para Trujillo viene. Para Trujillo Alto. Ay, Dios mío. ¡No! Gracias, Santiago. Pase por ahí. Próximo participante. Luis. De Florida también. También. Estoy diciendo que el pueblo está vacío. Está solamente la alcalde allá. Y saludo al alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde? Gerena. Gerena. Muy bien. Saludos al alcalde Gerena en Florida allá. Más pronto vamos a estar por allá en Puerto Rico gana. Luis. ¿Cuál es el número? 6. 6. Vámonos con la 6, Luis. Vámonos con la 6. Viene. Buena suerte. Para que se vayan para Florida. Se van. ¡Se van! ¡Ay, no! ¡Ay, bendito! Gracias, Luis. Jancel. ¿Ya sé cómo está? Todo bien. ¿Y tú? Todo bien. Usted también viene de Florida. Sí. ¿Usted es primo de Pepe? ¿Te parece, verdad? Sí. Ahí, mira ahí. Oye, el hermano perdido de Pepe. Jancel, ¿cuál es el número, pa? 17. 17. 17. Vámonos con la 17, Jancel. 600 dólares en juego, Jancel. Vamos a ver. ¡600! Y, y... ¡600 dólares, no! ¡Ay, bendito! Tú sabes cuál... Ah, porque me queda por ahí. Venga, para acá, mi amiga. Dale. Gabriela. Gabriela. ¿Cuál es el número? El 15. El 15. Dale con el 15, mi amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Gabriela! ¡Vamos! 600 dólares en juego. ¡Vamos! ¡No! Pasa por ahí. Última. ¿Cómo está? Hola. ¿Su nombre? Yali Enli. Mira, ¿cuál es el número, mi amor? El 9. ¿El 9? Sí. Vámonos con la 9, mi amor. Vámonos. Ay, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No pudo ser! ¡Oh! ¿Cuál era, Ivana? La 19. Míralo ahí, la 19. ¡Ay, bendito! Era la 19, míralo aquí, la 19, míralo. 19. 19. Sacamos la 19, vamos. Míralo aquí. ¡Escra pa' allá! Principios, atención Relaciones Públicas, atención las oficinas de mercadeo, atención las compañías. Si usted quiere llevar el show de Puerto Rico Gana a su evento, mire, contrataciones del show Puerto Rico Gana en su evento para sus fiestas padronales, para su fiesta de compañía, para su fiesta de su comunidad, de su evento. Llame, 787-531-9335, contrataciones del show Puerto Rico Gana, 787-531-9335. Llame con tiempo. Llame con tiempo y vamos para allá, mire, va Tatín, va por ahí Moncho Las Modelo, voy a estar animando yo, cabezudo, vamos todo el mundo para allá y hacemos un show espectacular. Puerto Rico Gana, el show, mira, contrataciones, 787-531-9335. Soy. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Money Express, Jadie. Oye, lo que la gente quiere saber, ¿dónde están los chavos? Pues los chavos están en Money Express. Mira, tu carro se te dañó y solo prende empujado. El techo de tu casa parece un colador. Cuando llueve, esos gastos no pueden esperar. Pasa por Money Express, donde estamos listos para resolverte con hasta 15 mil dólares para los gastos imprevistos ahora. Cuando tienes situaciones imprevistas y necesitas dinero para resolver rápido, llama a Money Express. Ahora mismo, mira, 787-282-2880. 787-282-2880 o visita MoneyExpressPR.com. MoneyExpressPR.com para más detalles. Ya lo sabes, Money Express, ciertas restricciones se aplican. Para más detalles, entra ahora a www.MoneyExpressPR.com. Yo tengo 10 cajas. El premio se ha acumulado también. En una de estas 10 cajas está el dinero en efectivo. Dios mío, ¿cuál será? 600 dólares. ¡Uy! Si la persona me llama y me dice, Alex, el dinero de Money Express está en cierto número. Y abrimos la caja. Están los 600 dólares ahí. Son de usted. Lo que hay son 10 cajas. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Van a jugar con todo el público en su casa. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hay 600 dólares. Buenísimo. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ramón de... ¿Ramón de dónde? De Bayamón. Ramón de Bayamón. Ramón, ¿está en su casa ahí con quién está ahí? No, me encuentro en el hospital con mi mamá, que está malita, pero estamos así. No nos perdemos el programa y aún así, pues, lo vemos desde el hospital. Muy bien. ¿Y está ahí con su mamá cuidándola? Sí, eso es así. ¿Cómo se llama su mamá? Lidia, Lidia. Dígame de nuevo, perdón. Lidia. 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 ¿Está ahí al ladito de usted? Sí, está sentida. ¿Y están viendo ahí en el hospital Puerto Rico, Gara? Eso es así. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Y ya usted verá... Siempre. ...Ramón, que va a estar todo bien. En nombre de papá Dios. Amén. Ok. Ramón. De la 1 a la 10. Una sola caja tiene los 600 dólares de Money Express. De la 1 a la 10. ¿Cuál es? Mire, Ramón, su mamá puede hablar, ¿verdad? Mamá sí, no. Ahora mismo está entre dos milita y cinco, porque le pusieron medicamentos, pero si paga un ojo, va a pagar y vamos por el tiempo. Ok. Está bien. Lo entendemos completamente, Ramón. Qué bueno y qué bueno que está con nosotros. Ramón. Presidente. Y gracias por lo que está haciendo, que está cuidando a su mamá. Sí. Es mi tesoro. Sí. Ramón, de la 1 a la 10, ¿cuál es el que tiene los 600 dólares para que se lo lleve? La 5. ¿La 5? Sí. Ok. Ramón. ¿Está en qué hospital está ahora mismo? ¿En el mismo Bayamón? Sí, en el mismo Bayamón, Bayamón Medical. Ah, muy bien. ¿Ya sabe cuándo le van a dar de alta a su mamá? La están tratando ahora, posiblemente me la dejen, ¿verdad? Pero le están dando unas condiciones de estómago y despechido. Ok. Ramón, pero ya usted verá que va a estar todo bien en nombre de papá Dios, ¿veiste? A mí, a mí siento. Ok. Ramón, ¿cuál me dijo? La 5. La 5. La 5. Señoras y señores, la 5 a la 1. Dios mío. 600 dólares de Money Express. La 5 a la 2. ¿Será? La 5 a las... ¡Sí! ¡Sí! ¡Era la 5, mira! ¡Eso! ¡Qué buena época, Dios! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Era la 5! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Dios mío! ¡Gracias, Dios mío, señor! ¡Era la 5, Ramón! ¡Eso es de Dios! ¡Eso es de Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Y yo lo creo que es de Dios. Oye, Ramón. ¡Diga, sí! Ramón, qué bueno que se lo llevó. Y las cosas pasan porque tienen que pasar. ¿Está bien? Está bien. Amén. Gracias a ustedes. ¡Qué Dios que hizo esto! ¡Se la llevó de la primera, señores y señores! ¡600 dólares! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Mira! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Mira las cajas! ¡Se llevó el dinero! ¡Mira! ¡Wow! Ramón, quédate en línea para tomar tus datos. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, mis dosisiciones. ¡Wow! Oye, Josian, ¿qué pasó, mini productorcito? Mira, yo tengo que decirte que definitivamente yo soy de las personas que creo que todo pasa por un propósito. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Así mismo. son las cosas de papá Dios. No hay de otra. Así son las cosas de Dios. Como tú dices, tú llegas a tu casa, te acuestas contento, pues al igual nosotros, ¿verdad? Para que sepan, nosotros también hacemos este trabajo. Claro. Y cuando pasan estas cosas, también nos conmovemos, ¿verdad? Y nos sentimos bien contentos. Exacto. Y uno de los propósitos del programa de siempre, desde el día uno, era ese. Llegar al pueblo y de alguna manera hacer las cosas bien, primero. Y segundo, llegar al pueblo y de alguna u otra manera que la gente ayudarlo de alguna cierta manera. Sea con premio, sea con dinero o si no ganan, que sean felices, que se rían con nosotros como nuestra amiga que está en el hospital y está viendo allá tranquilita Puerto Rico gana. De eso se trata, de entretenerlo y algo sano, algo chévere, que lo vea toda la familia. Desde los nenes chiquitos hasta la gente más adulta. Oye, mira quién están ahí, señores, señores. Seguimos jugando por 12.222, J.D. ¿Quién se acerca a los 12.222? Nos enteramos ahora en el Sabelo Todo. Mira, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Y tú que estás en tu casa, anímate y haz el intento. Solo envía Sabelo Todo al 787-420-9020. Tengo competidores nuevos en la noche de hoy. Abraham, al micrófono, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Anda con Wanda, ¿qué son ustedes? Es mi hermana, es mi hermana. ¿Su hermana? Sí. ¿Y vienen de qué pueblo, Abraham? San Juan. De San Juan. Abraham y Wanda son hermanos y vienen de San Juan. San Juan. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Aquí tengo a Héctor. Héctor, ¿cómo está? Muy bien. Héctor, disculpa. Metime Wanda, mamá. Me voy a decir algo. Un saludito a la gente de mi condominio. Claro. A Violeta, a Mayra, a... Mira que si se te queda una vecina se va a enfocinar contigo. Acuérdate. Ay, Dios mío. Me dice ahorita. Me dice ahorita, ¿está bien? Acuérdate y me dice que después mañana no te da café. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Con quién vienes hoy, con Sebastián? Vengo aquí con Sebastián, mi hijo. ¿Es su hijo? Correcto. ¿De qué pueblo vienen? Cerquita de San Lorenzo. De San Lorenzo, muy bien. Sebastián Héctor de San Lorenzo. Perfecto, bienvenido. Y aquí tengo a Dana. Sí. ¿Dana, cómo está? Bien, usted. ¿De dónde vienen? ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y anda con? Con Luis. Luis, ¿y él es? Mi pareja. ¿Su pareja? Sí. Muy bien. Ay, no, pero mira qué cosa más preciosa aquí. Que ponchame tú ahí. Pero mira qué cosa más linda. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama, Dana? Ella. Deilis. Deilis. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses. Tres meses. Ay, no, mi amor. Mira qué preciosa. Dios la bendiga. Amén, gracias. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar. Saben que yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a comenzar con ustedes. Y antes de 15 segundos me tienen que dar la contestación. Cuando yo termine al final. ¿OK? Comenzamos. Ahora, de aquí al domingo, el que tenga más contestaciones correctas es el que pasa la próxima ronda. ¿OK? O sea, que ustedes esta semana van a competir entre ustedes tres. Comenzamos. Wanda, Abraham, buena suerte. A todos vamos al mambo. Primera pregunta. ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo que se ganó, que se negó a morir? ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo que se negó a morir? A. Cataño. B. Dorado. C. Naguabo. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Cataño. Wanda, ponle el micrófono a Wanda. ¿Te acuerdas de la vecina? Sí. ¿Cómo se llama? Dila de nuevo, dale. ¿Cómo se llama la vecina? Violeta. Ajá. Mi amiga Magira. Ajá. Maribel y Naomi. Ahí están. Están todas. OK. Muy bien. Héctor y Sebastián, vamos con ustedes. Buena suerte. A los ciudadanos de qué municipio se les conoce como los patrulleros. A. Santa Isabel. B. San Sebastián. C. San Germán. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. A la B. San Sebastián. Dani Luis. A los ciudadanos de qué municipio se les conoce como los bebe leche. A. Lares. B. Yabucoa. C. Trujillo Alto. Tiempo. La B. La B. Eso es correcto. Yabucoa. Seguimos. Próxima. Wanda y Abraham. ¿Cuál es el término científico para THC, el componente químico principal encontrado en el cannabis medicinal? Ok. La A, la B o la C. La C. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Tetraidrocanabinol. Ahí está. Ahí está. No le coja miedo al bulto. Dale para adelante, olvídate. Vamos. Incorrecto. Próxima. Héctor y Sebastián. ¿Qué hormona es la responsable de causar sueño en el cuerpo humano? A. Melatonina. B. Serotonina. C. Dopamina. Tiempo. La melatonina. La A. Correcto. Melatonina. Muy bien. Seguimos. Dana y Luis. ¿Cuál de estas plantas es más efectiva al momento de tratar quemaduras? A. La lavanda. B. Aloe vera. C. Cúrcuma. La B. La B. Aloe vera. Y eso es correcto. Muy bien. La cúrcuma E, Miguel, para la inflamación. ¿Verdad? La cúrcuma se usa para la inflamación. Digo, para un montón de cosas, pero dentro de ella, para la inflamación. Muy bien. Vámonos con la próxima. ¿Cuál fue el primer juguete que se anunció en la televisión? A. Hot Wheels. B. Barbie. C. Mr. Potato Head. Tiempo. ¿Qué le toca? Ahí ustedes. Habrán ustedes. La A. La A. Hot Wheels. Y eso es incorrecto. Era la cúrcuma E, Miguel, para la cúrcuma E, Miguel, para la inflamación. Vámonos con Héctor y Sebastián. ¿De qué color era el primer horno Easy Bake que salió a la venta? A. Turquesa. B. Rosa. C. Violeta. La B. Rosa. Incorrecto. Era la A. Turquesa. Dana y Luis. Vámonos. En el ajedrez, ¿qué pieza siempre se mueve en diagonal? A. El rey. B. El peón. C. El alfil. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. El alfil. Siempre se mueve. El alfil. Seguimos. Wanda y Abraham. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Francia? A2. B3. C4. Tiempo. La B. La B. Correcto. Tres. Próximo. Héctor y Sebastián. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Italia? A6. B4. C3. Tiempo. La C3. La C3. Correcto. Seguimos con Dana y Luis. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Ucrania? A2. B5. C4. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Chicos y chicas, bienvenido. Nosotros nos vemos el miércoles. Quédense ahí. Nosotros nos vemos el miércoles y seguimos jugando hasta ahora. Abraham y Wanda tienen uno. Héctor y Sebastián tienen dos. Y Dana y Luis tienen dos. Seguimos. Nos vemos el miércoles. Yo voy a ir a pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, Gana. Quédate ahí que estamos en vivo. Viene el Open Talent Show, Eddie. Dándelo, viene que va a estar buenísimo el Open Talent Show. Puerto Rico, Gana. Es cariño. Y esto se hizo para que. Para que lo escuchen.